Llegamos al momento columna de este tu espacio, el giroscopio. Este momento donde nosotros venimos con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que te invitamos allá en tu casa que también entres con nosotros a este momento especial de oración. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, cantamos y le pedimos a Dios por esas necesidades que tenemos para nosotros seguir y continuar resucitados en Cristo. Amén. Bendito eres Señor. Bendito Dios. Le presentamos todo corazón. Bendito Dios. Toda persona que nos ve. Te alabamos. Todo aquel que nos ha llamado Señor, lo presentamos, lo ponemos en tu corazón. Bendito Dios. Jesús, amarte es nuestra esencia. Nuestro corazón arde de alegría y de gozo. Bendito Dios. Somos jóvenes, somos personas que verdaderamente nos sentimos resucitados. Bendito eres Señor. Te alabamos. Amarte solo es hoy y nada más. Amarte es adorarte. Amarte solo es hoy y nada más. 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 Que yo no pueda parar. Amarte es mi esencia. Mi corazón te adora estar en tu presencia. Eres la mejor persona. Amarte es mi esencia. Mi corazón te adora estar en tu presencia. Eres la mejor persona. Amarte. Amarte. Amorarte. Espíritu Santo fluche. Amarte solo a ti. Solo a ti. Bendito Dios. Te alabamos. Te bendecimos. Bendito Dios. Te damos las gracias a Jesús porque sabemos que estás aquí presente. Bendito Dios. Te alabamos Señor. Te bendecimos. Tú eres real. Adoramos Jesús. Te adoramos. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias por tu amor Jesús. Gracias Jesús por tu amor. En este momento si alguno de nosotros quisiera presentar su comunidad. presentar en este momento sus peticiones puedes hacerlo ahora. Bendito Dios. Bendito sea Señor. Te presentamos Señor los corazones de los jóvenes Señor. Bendito Dios. Señor tú conoces Señor quien hoy Señor posee todos esos corazones de jóvenes que están perdidos Señor. Te presentamos la juventud Señor. Oramos en este momento para aquellos que ven este programa Señor el giroscopio Señor para que a través de esta oración Señor. Tú puedas llegar Señor y derramar tu espíritu en esos hogares Señor. Bendito Dios. Para que Señor puedan resucitar familias Señor. Bendito Dios. Difunsivas Señor Jesús. Donde no hay amor Señor. Donde tú Señor aún no has llegado Señor. Porque las puertas están cerradas. Yo te pido en este momento Señor. Que tú llegues a esas comunidades Señor. Especialmente a nuestra comunidad de Herrera. La comunidad Señor del barrio Enriquillo de Herrera Señor Jesús. De la parroquia San Pedro de Nolasco. De los jóvenes de esta comunidad y de esta comunidad que se representan aquí. Señor paseate Señor. Resucita Señor en estos corazones. Quebranta Señor. Bendito Dios. Que puedan salir Señor. De ese sepulcro y ser levantados Señor. Porque la juventud es sal y luz del mundo. Te lo pedimos Señor. Bendito Dios. Bendito sea Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias. Gracias Jesús. Amarte es mi esencia. Mi corazón te adora. Estar en tu presencia por persona. Amarte, adorarte, amarte.